ando fumado bueno básicamente hacer este video porque porque ando fumado y hace poco casi la hago es que sea una canción difícil esperate si déjame ajustarlo un poco y te quedas apretado perdón el trípode ajustando bien ojalá que no se va a borroso y vamos a hacer que casi la hago una canción al error 404 y acá está la versión difícil que es rapid bueno así que comenzamos con la me aguanté la voz para no fallar para que se escuche en el video total estoy solo en casa ahora nice fallando más que la chucha ya antes de ese 40 fallo esto acá está el último que fue no 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 La única dificultad que ha jugado Lunatic Salud Sale después subir, no sé, bledding en Harding en Insane, no, en Insane no, en Experto Siento mi garganta frío Y creo que comenzamos Sí ¡Ole! ¿Qué es el 32? 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 Ando más mal Siento sangre en mi boca Por lo tanto tosí sangre Ja ja ja, muy gracioso Ah, me duele la garganta Eso concluiría el video Después creo que voy a subir La versión fácil que sería Error 404 49, casi 50 KPS ¿Cuánto que los KPS? Bueno, ahora termina el video Chao